Porque siempre estamos pensando en entregarte lo mejor Ven al especial de la mujer en Sánchez y Sánchez Y descubre los cientos de productos en cuidado personal Belleza, moda y decoración que tenemos para ti No te lo puedes perder Sánchez y Sánchez, belleza y moda a tu alcance Pensando para ellas lo mejor No te lo puedes perder